¡Suscríbete al canal! La segunda parte de esta serie, tú tal vez si no escuchaste la primera parte o no sabes que es una serie Simplemente es que Dios nos lleva en la palabra a tomar un tema Y tomamos ese tema y lo vamos estudiando semana tras semana Y no solamente es como un momento, sino se convierte en una parte de tu vida, algo que Dios quiere establecer Y el tema de esta serie se llama Tensión ¿Y por qué se llama Tensión? ¿Por qué tenemos un tema o un título tan extraño, tan complicado? Si la mayoría de nosotros nos sentimos ya un poco tensionados Si venimos a la iglesia para poder recibir de la palabra Y poder a lo mejor decir Dios ayúdame durante este proceso No es difícil poder ir y buscar y encontrar que a nuestro alrededor hay mucha tensión Mucha gente está sufriendo estrés Posiblemente sea uno de los problemas más graves en nuestra salud El estrés, el estrés, el estrés que tenemos y con el que tenemos que lidiar y enfrentar diariamente Y si vemos las peticiones de oración, a lo mejor a través del tiempo Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la gente está pidiendo porque hay una situación de tensión en su vida ¿Cuántos ahorita pueden reconocer que hay una o dos situaciones en tu vida que tienen tensión? Si en general hay algo en el trabajo Tal vez en el trabajo están despidiendo a muchas personas Tal vez en tu familia hay un poquito de problema Algún familiar está enfermo En alguna área de nuestra vida estamos enfrentando tensión Y la realidad de las cosas es que mientras estemos en la tierra La palabra de Dios nos dice que vamos a enfrentar cierta tensión, cierta tribulación, ciertas cosas El detalle es que no siempre la tensión va a desaparecer No siempre el deseo de Dios es quitar la tensión Pero siempre si es el deseo de Dios que nosotros podamos ser vencedores En ocasiones la tensión misma no va a desaparecer Pero Dios te va a llevar, va a dar la vuelta, van a caer los muros Algo va a pasar o a lo mejor tu perspectiva es la equivocada Y lo que tú pensabas que realmente la tensión es un milagro de Dios en tu vida Yo quiero que podamos leer 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 al 12 Dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios no de nosotros mismos Por todos lados nos presionan las dificultades, está hablando de tensión Pero no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Pero la vida de Jesús también puede verse en nuestro cuerpo Es cierto vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Dios Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere Así que vivimos de cara a la muerte Pero esto ha dado como resultado vida eterna con ustedes Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta parte Y nos dice todos vamos a enfrentar en nuestra vida a veces aflicciones, situaciones Pero ninguna de esas cosas te tiene que derribar, te tiene que destruir Le estoy diciendo y tenemos que poner atención La tensión no sirve para poder construir Este edificio está bajo tensión, las columnas soportan la tensión Hay puentes que están diseñados y se sostienen por la tensión Y yo quiero que el día de hoy podamos, la semana pasada hablamos sobre tensión familiar Y hoy vamos a hablar sobre tensión social ¿Cuántos creen que existe una tensión social? Todos estos chicos de TNT que vimos viven en una tensión social diariamente Van a la escuela y tienen que enfrentar las voces, las ideas, los comentarios, las percepciones de otras personas Y yo quiero que hoy podamos hablar de como a veces esa tensión social nos empuja, nos anima, nos desanima Inclusive nos hace sentirnos avergonzados aun cuando Dios está de nuestro lado Y no está causando esa tensión sobre nuestra vida Entonces vamos a orar juntos Padre hoy queremos que tu palabra nos anime, nos motive, nos lleve Que podamos nosotros reconocer nuestra condición y que podamos reconocer hoy que somos una vasija de barro Que somos en sí mismos débiles pero que somos hechos fuertes por tu gracia y por tu capacidad Señor Que hoy tu luz pueda resplandecer dentro de nosotros y cada día en nuestra vida se haga más evidente tu poder actuando en nosotros Y podamos reconocer hoy y humillarnos delante de ti para que nos cubras con tu sombra, nos cubras con tu amor Nos cubras y podamos descansar en ti, en el nombre de Jesús Amén Y hoy como es también el día de las madres pues vamos a tomar un ejemplo muy 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 cercano Muy conocido por todos y este es en la palabra de Dios el ejemplo de cuando vino nuestro Señor Jesucristo Como se reveló a la vida de José y de María y como fue la anunciación de que el Salvador iba a venir A veces no es un tema muy conocido hablar acerca de María pero yo quiero que hoy podamos hablar acerca de José y María Yo sé que la mayoría conocen la historia pero vamos a Mateo capítulo 1 para que podamos ver como Jesús llegó Y la tensión también que causó en la vida de estas dos personas Y yo quiero en particular que Dios también haga algo especial en las mujeres, en las madres pero también en todas las mujeres Que Dios quiere hablar y quiere motivar y quiere ayudar y quiere ministrar Pero iniciamos también con José para que haya este va a haber algo especial para todos este día Dice Mateo capítulo 1 versículo 18 al 24 Este pasaje tristemente la mayoría lo usamos nada más y lo conocemos en pastorelas y en tiempos de Navidad Y a veces empiezo a hablar de este tema y dices llámese la historia pero quiero que veas cosas detrás de esta historia Y que nuestros ojos sean abiertos para ver Dice Mateo capítulo 1 versículo 18 al 24 Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías Su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de que la boda se realizara mientras todavía era virgen quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo José su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público Por lo tanto decidió romper el compromiso en privado Mientras consideraba esa posibilidad un ángel del Señor se le apareció en un sueño Y le dijo José hijo de David No tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta Diciendo miren la virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está con nosotros Cuando José despertó hizo como el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa Quiero que por un momento podamos ponernos en la posición de José durante esta historia José está comprometido a casarse con María Y recibe la noticia de que María está embarazada ¿Cuántos hombres en esa posición no sentiríamos un poco de tensión? Estás con tu prometida Haces todo, le das el anillo, haces algo muy especial Le has dicho que te vas a casar, está todo listo Y de repente te enteras que está embarazada Y tienes la plena certeza y la seguridad que tú no fuiste José tenía la plena certeza y seguridad de que él no había sido Sabía que María estaba embarazada Y ahora José se encuentra con una situación y un predicamento un poco difícil Se encuentra en una situación en la cual O busca separarse de ella o busca que se haga justicia legal Tiene varias opciones en este momento de tensión Y quiero que nos pongamos a ver porque mira La sociedad y las cosas van a empujarte a que tú enfrentas una situación Y en un principio lo que tú estás viendo se ve bastante mal Se ve terrible, el panorama no es nada bueno Déjenme darles un poquito mejor el panorama El panorama para José eran dos opciones La primera es que él iba a intentar darle una carta de divorcio Por debajo, así, en una forma muy secreta Porque él quería honrarla Dijo no quiero difamarla Porque él sabía que si la difamaba y la daba a conocer Lo que tenía que pasar es que a María la iban a tomar La iban a arrastrar hacia la calle Y todos los vecinos y amigos y todos tomaban su piedrita Y mataban a María apedradas ¿Cuántos creen que ese no era un buen final para esta historia? Menos cuando María está ahora embarazada del Redentor No era un buen plan sacarla y apedrearla en ese momento Había algo muy especial pasando en la vida de José Y hay una versión de la palabra de Dios que dice José se sentía humillado pero era noble Es que tenemos que entender que sería muy natural Que José se sintiera humillado ante esta situación Que se sintiera humillado en ver Que la mujer con la que está comprometida Ahora está embarazada Y hay una tensión en que lo que debe de suceder Si fuera a platicar con sus amigos Hiciera una pregunta con todos los que estaban a hacerlo Les diría ¿Ustedes qué opinan que deben de hacer? Pues le dirían Está embarazada de otro hombre, es muy fácil Déjala ¿Cuántos creen que esto se vería muy blanco y negro? Déjala Por lo menos dale la Como él estaba pensando Ve y dale la carta de divorcio Lleva dos testigos y dile Ya se acabó María muchas gracias Ahí nos vemos y seguimos con nuestra vida Y tenemos que entender que El libro de Mateo está escrito para los judíos Y entonces para una mente judía Leyendo este pasaje cuando dice José era un hombre noble, un hombre justo Es un hombre que vive de acuerdo a la ley Por lo tanto para todos los que están leyendo Con la mentalidad judía Un hombre de acuerdo a la ley Tenía que haber cumplido lo que decía de Euteronomio Sácala y apedreala Porque eso es lo que dicta la ley Esto es lo que la sociedad está dictando Esto es lo que todo mundo estaría de acuerdo Y ustedes dicen Pero sería muy duro que la mataran apedrada Sí, pero eso era lo normal en esa fecha Y el día de hoy hay cosas que otras personas Considerarían terribles Pero que nuestra sociedad acepta ¿Cuántos creen que hay muchas cosas Que la sociedad acepta como tal? Que no precisamente son bíblicas Y que las promueve Y que dice está bien Hace esto, hace el otro Hay personas que yo he escuchado Que dicen pues que se droguen ellos Al fin que no me afectan a mí Socialmente permiten Que ciertas personas se destruyan Que pueda haber muerte Que puedan haber tantas cosas ¿Por qué? Porque lo permiten y lo ven como tal Y no veían el problema Que estaba pasando aquí en la vida de José José se sentía humillado Pero era una persona noble Pero entonces dice el siguiente pasaje Versículo 20 Mientras consideraba esta posibilidad José está considerando dos posibilidades Número uno Divorciarla en secreto O la siguiente posibilidad es sacarla Y que pudiera morir apedreada Esa es la tensión que estaba viviendo José Pero en la vida de José Sucede algo muy especial En que José decide Vivir con un poquito más de prudencia Para esperar a saber Si esta tensión es verdadera O no es verdadera Me imagino en cuantos problemas Nosotros nos hemos metido Porque cuando la tensión Vino sobre nuestras vidas Nosotros reaccionamos con más tensión Y juzgamos rápidamente Oye viste que tal persona hizo Y esto y esto Seguramente fue por esto Y entonces tú tomas una decisión Tajante en contra de esa persona Sin ni siquiera saber ¿Están aquí todavía o no? Tomas una tensión Y en lugar de buscar Un poquito de prudencia La tensión en tu vida Va a producir más tensión Si no la sabemos manejar Date cuenta Como es lo que produce nuestro cuerpo La tensión El estrés que enfrentamos Produce que tu cuerpo Se ponga más rígido Te pueda subir la presión Te pueda tener dolores de cabeza En algunas personas La tensión hace que coman más Que coman menos Se sienten en esa ¿Por qué? Porque su cuerpo Se pone más rígido Y no entonces descansan José entendía este principio Y dice que mientras meditaba esto José hizo algo Que es muy importante Hermano Cuando viene la tensión Es necesario que tú te sientes Y comiences a meditar Dios ¿Para qué está pasando Con esta tensión? ¿Cuál es el motivo De esta tensión? Porque quiero que te des cuenta Que lo que parecía Una tensión social En la vida de José Difícil de poder llevar En realidad Era un plan divino Que tenía otra idea Me imagino Qué cosas tuviste Como una tensión Y como un problema Y en realidad Estaba Dios diseñando Algo extraordinario Que te quería llevar Porque José tenía la opción De tomar este plan De redención Y haberlo destruido En ese momento Pero el plan de redención Continúa Porque José José, perdón Fue un hombre Prudente Que decidió esperar Y decidió Aguantarse un segundo Alguno de los teólogos Decía que si le hubiera Dado la carta de divorcio Hubiera sido imposible Que se casara Aun cuando se enterara Que había sido obra Del Espíritu Santo Y eso casi no causaría Tensión ¿A poco no? Imagínate Escuchar por primera vez La chica con la que Estás comprometida Va a tener un hijo Y fue del Espíritu Santo ¿Cuántos creen Que eso sería fácil De entender? Nunca has escuchado Del Espíritu Santo Conoces de Dios Conoces el poder de Dios Pero antes En la historia Había habido Muchos, muchos Concepciones milagrosas Estaba Elizabeth Y muchas cosas Pero que se te aparezca En una visión Un ángel Y que te diga El hijo que lleva a María Fue concebido Por el Espíritu Santo ¿Cuántos ustedes creen Que eso también No causaría un poco De tensión? Wow ¿Y ahora qué va a pasar? Mi novia Está embarazada Del Espíritu Santo ¿Cómo le digo esto A mis papás? Papás Me voy a casar Pero está embarazada Sí, pero es del Espíritu Santo ¿Cómo? Así como lo escuchaste Ok ¿Cuántas cosas Nosotros hacemos Como cristianos Que para el mundo No tendrían sentido? ¿Cuántos están dispuestos A poder Decir Esta es a la mejor Parte de la tensión Que tenemos que enfrentar? Hay gente aquí Hay gente aquí Que le dicen Oye, ¿y por qué diezmas? ¿Y por qué vas tanto A la iglesia? ¿Y por qué oras tanto? ¿Y por qué lees la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces todas estas cosas? ¿Por qué las llevas a cabo? Personas que te van a Preguntar ¿Para qué le das Tanta prioridad a eso? ¿Por qué lo llevas De esta manera Si no es tan importante? Porque la tensión social Te va a empujar A que tú tomes Una decisión De decir Dios se reveló A mi vida Yo lo entiendo Aunque a muchos No tengan sentido Yo voy a caminar Pero la pregunta aquí La parte elemental En esta historia Es que Dios Está trayendo Un plan de redención Y la prudencia En la vida de José Para esperar La prudencia Para decir Dios Déjame esperar Para saber Qué es lo que va a pasar Antes de ser rápido En juzgar Y yo quiero animarte El día de hoy Parte de la tensión Que a veces estamos sufriendo Es porque nosotros La escalamos A otro nivel El plan de Dios Era muy sencillo Aquí está el plan De redención Viene la Virgen María Va a nacer un bebé Aquí está Y por ella Vamos a traer al Redentor Tú vas a ser el Padre Vas a estar ahí con ella Y la vas a guiar Pero si Él hubiera decidido Algo diferente La tensión Se hubiera incrementado Él decidió Tranquilizarse Esperar Para tener una idea Completa Una imagen completa De lo que está pasando Somos muy rápidos Muy prontos Para comenzar A tener una idea Y pensamos demasiado rápido Y creamos más tensión Y en ocasiones A veces recibes una llamada Y te dicen Oiga le quiero comentar esto ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo está mal Inmediatamente Nuestra tensión Produce que corramos En contra En lugar de ser pacientes Y esperar a que Dios Y esperar a que Dios Puede hacer las cosas José tenía la prudencia De decir Si hago algo Lo voy a hacer tranquilo Lo voy a hacer paciente Lo voy a hacer Con paz Él Pudo lidiar Con la tensión De lo que pasaba Al ser paciente Me pregunto Tenemos ya la paciencia Formada en nosotros Para que cuando venga La tensión Tengamos el temple Y la paciencia Para llevar las cosas Con calma O somos rápidos En responder Rápidos En defender Rápidos ¿Cuántas ofensas No se acabarían O no existirían Si hubiéramos esperado Un poquito más? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántas guerras? No se hubieran resuelto Antes Si hubiéramos sido pacientes Y tuviéramos Todas las cosas Yo te quiero dar Una verdad Acerca de la tensión Siempre hay dos historias Las mamás Ya lo saben ¿O no? Llega la hermanita Es que me pegó Y luego llega El otro hermanito ¿Le pegaste a tu hermana? Sí Lo que pasa Es que la otra Agarró el taladro Y me la iba a meter Por la sien Me defendí La historia Es un poco más Complicada De lo que uno pensaba O no Ya las mamás Ya saben Por cierto Se nos olvidó En el paquete Meter chanclas Para que las pudieran Lanzar El próximo año Metemos chanclas En el paquete De las mamás La paciencia Y la tranquilidad Y el tiempo De poder sentirse Y en ocasiones Tienes que sentirte Como dice José José se sentía Humillado Pero era noble Hay muchas cosas Que te van a hacer Humillado Pero cuando tú Te sientas Humillado Ante la tensión Que alguien Te haga sentirte Mal Tú necesitas Esperar Y quiero que te des Cuenta Que la única Respuesta Ante la tensión Siempre es humildad La retención Siempre que es Confrontada Con humildad Siempre va a ser Encontrada En un corazón Que va a poder Manejarla Pero si tu tensión Te hace Sentirte orgulloso Déjame decirte Va a romperte Porque el orgullo Es simplemente Soberbia Es ojos altivos Es levantar la cara Y decir yo si puedo Inmediatamente Lo que hace la tensión Es romperte Y en este caso En la vida de José Aunque se sentía Humillado por la situación Decidió ser noble Y esperar A lo que venía Y esa humildad Y ese corazón Hizo algo muy especial En la vida de José Quiero que regreses Al pasaje de Mateo Capítulo 1 Porque el versículo 21 Nos dice algo Que pasa extraordinario En la vida de José Y algo que ahora Dios Quiere que nosotros Podamos hacer en su vida En nuestra vida Si estamos dispuestos A poder hacerlo Dice aquí Versículo 21 Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Y tendrá un hijo Y lo llamarás ¿Qué dice? Jesús Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Quiero que observes Por qué es tan importante Para todo lector judío Entendería que los papás Eran los que tenían El derecho De poder nombrar A sus hijos El papá Era el que Tomaba al hijo Cuando nacía Después de que nacía Se lo entregaban Al papá Y el papá tomaba Y entonces Él tenía Ahora la decisión De cómo le iban A poner al hijo Y en este aspecto La vida de José Es marcada Por este momento Porque José Iba a tener el privilegio De ser el primero En poder pronunciar Y hablar el nombre De quien iba a ser Nuestro redentor Quiero que lo puedas Entender Porque el hecho De clamar Y declarar El nombre de Jesús Tiene poder El hecho de tener Este privilegio De ser el primer hombre En tomar Ahora al hijo Y decir Aquí está Jesús El salvador Y mira lo que dice aquí La palabra de Dios Jesús porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Quiero que veas La imagen tan extraordinaria De un hombre Que fue humillado Que fue paciente Que se mantuvo ahí En el momento Que puede tomar a Jesús En sus brazos Él dice tú eres Jesús Eres salvador Porque tú Vas a romper Y destruir Las obras del pecado Y eres el salvador Del mundo ¿No se les hace Algo extraordinario Tener ese privilegio? Como hombres No les sería Extraordinario Poder decir Aquí está Jesús Lo puedo nombrar Lo puedo hablar Cuando el niño Nacía y el papá Pronunciaba el nombre No solamente Le daba un nombre Sino también Le hablaba del destino Que tenía que alcanzar Y era el primero En declararlo Y en profetizarlo Y en hablar Aquí está Jesús El salvador Del mundo Fíjate lo que dice Salmos Salmos Capítulo 116 Quiero que vayamos A Salmos 116 Versículo 10 al 13 En varios pasajes De Salmos Vamos a encontrar Esto Donde el nombre De Jesús Es declarado Invocado Y algo Extraordinario Sucede Dice Salmos 116 Yo tenía fe A pesar de que decía Que era grande Mi aflicción En otras palabras Dice yo tenía fe A pesar de que Mi vida estaba En tensión Desesperado Desesperado Afirmé que todo Hombre es mentiroso ¿Cómo podré ¿Cómo podré pagar Al Señor Todo lo que me ha Hecho? Levantaré La copa De salvación E invocaré Su nombre Dice la palabra Del Señor Todo aquel Que invocar El nombre De Jesús Será Salvo Aquí estaba José El primero En poder Declarar Jesús El primero En poder Invocar El nombre De Jesús El primero Que iba a poder Tomar entonces Al nombre De Jesús Y levantarlo Y decir Aquí estás ¿Saben cuál es Parte de lo que Causa tensión Lo que va a destruir La tensión En nuestra vida? Es que cuando Nosotros estamos En un momento De tensión No es tan importante La tensión Como más importante Es quien Es el que la resuelve Porque lo que Más vemos son Ay es que tengo Este problema Que quiten a mi jefe Porque mi jefe Es bien 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 Estricto Oro Señor Cambia a mi jefe Es demasiado Estricto Quítalo Que ya no Este ahí Entonces Pastor Oremos por mi jefe Oremos por el jefe De la hermana Que es bien Estricto ¿Cuántos creen Que hay aquí Un problema? En lugar De decir Señor Jesús Yo clamo a ti Tú eres mi salvación Trata en mi vida Cambia en mi vida Hazte fuerte En mi vida Soy una vasija Delante de ti Quiero que ahora Vengas y te reveles A mi vida ¿Cuántos ven Una gran diferencia? La otra es nada más Abundar en la tensión Pero lo que aquí Le tocaba A José Poder declarar Es decir Jesús El salvador Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí la respuesta Va a estar en mi casa Que más tensión Puede haber Ya no hay nada ¿Por qué? Porque aquí está Jesús Tengo a Jesús En casa Tengo la oportunidad De disfrutar Este tiempo Con él Tengo al redentor Tengo al salvador Que estaba conmigo Y ahora lo podemos creer Ahora vamos a Lucas Capítulo 1 Mateo Es un evangelio Escrito hacia los judíos Pero Lucas Es un evangelio Escrito Para más Para los gentiles Podríamos llamarlo Un público en general Porque Lucas Fue escrito Por investigación Nos da más datos Es más preciso Los otros tienen Contextos diferentes Juan es una carta Más de amor Y Marcos Está escrito un poco más Para los que vivían En el imperio romano En ese tiempo Pero a final de cuentas Lucas Nos va a presentar ahora La misma historia Desde la perspectiva De María Y hoy espero Que esta pueda Ayudar Y ayudar a varias mujeres Que están aquí Para que podamos ver Lo que pasó En la vida de María Y que podamos ver Los retos que tenía María Son los mismos retos Que muchas mujeres El día de hoy Están enfrentando En su vida Dice Lucas Capítulo 1 Versículo 26 Al 38 Seis meses después Dios envió Al ángel Gabriel A la ciudad de Galilea De Nazaret Para ver a María Una virgen Que estaba comprometida Con José Un hombre Que era descendiente De David El ángel Entró en donde Ella estaba Y le dijo Salve muy favorecida El Señor Está contigo Cuando ella Escuchó estas palabras Se sorprendió Y se preguntaba Qué clase de saludo Era ese El ángel Le dijo María no temas Dios te ha concedido Su gracia Vas a quedar Encinta Y darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Este será un hombre Grande Y lo llamarán Hijo del altísimo Dios el Señor Le dará el trono De David su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Pero María Le dijo al ángel Y cómo va a suceder esto Nunca ha estado Con un hombre El ángel Le respondió El espíritu Vendrá Sobre ti Y el poder Del altísimo Te cubrirá Con su sombra Pues el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios También tu pariente Elizabeth La que llamaban Estéril Ha concebido Un hijo En su vejez Y ya está En su sexto mes De embarazo Pero Dios Para Dios No hay nada Imposible Le dijo María dijo Entonces yo soy La sierva del Señor Cúmplase en mí Lo que has dicho Y el Señor Se fue De su presencia Y quiero que vayamos Viendo entonces Cómo es esta historia Y a lo mejor Ponerla un poquito En nuestro tiempo Para que podamos Entender un poco Aquí hay una chica María Está comprometida A casarse Está emocionada Viene Lo que sería La boda Vienen todas las cosas Y se le aparece Un ángel Y cuando se aparece Un ángel Le declara estas palabras Que muchos Sé que conocen Y dice Salve Muy favorecida El Señor Está contigo Y después le dice María Tú eres llena De gracia Y cuando María Escucha estas palabras Su respuesta Ante estas palabras Dice ¿Y qué saludo Es este? Ahora Cuando nosotros Lo escuchamos El día de hoy No tiene mucho sentido Porque alguien te dice Salve muy favorecida Yo creo que muchos dirían ¿Qué es este saludo? Porque no lo entiendo ¿Qué salve? No entiendo De qué está hablando A qué se refiere Pero quiero ponértelo En términos de hoy Si te desapareciera El ángel Gabriel En tu casa Mañana en la mañana Y tú te acabas Y tú te acabas de despertar Y no te has bañado bien Ni siquiera Apenas estás en pijamas Te despiertas Y se te aparece un ángel Y se te acerca Y te dice Buenos días Eres hermosa Con la belleza de Dios Hermosa por dentro Y por fuera Dios está contigo ¿Cuántas mujeres Les gustaría Ese saludo en la mañana? ¿Verdad que sí? Eres hermosa Con la belleza de Dios Hermosa por dentro Y por fuera Dios está contigo Y ahora sí La mujer voltea Y dice Ay ¿Qué me dijo? Aquí es donde vamos viendo Las características importantes Sobre una mujer ¿Dónde estaba la atención? Para un hombre Sería muy sencillo Porque tú te levantas Te aparece un ángel Y te dice Hola ¿Cómo estás? Buenos días Y tú agarras el teléfono Y dices Oye ¿Cómo estás? Se me apareció un ángel O sea estaba grandotote Blanco Así como los de las películas La mujer No dice Un ángel ¿Qué dice? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿A poco no? Para los hombres Nos interesa mucho más Lo que pasó Los datos específicos Había un ángel Y su amigo ¿Y qué venía? ¿Y qué traía? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba? ¿No? Y la mujer fue ¿Y qué te dijo? ¿Te habló bonito? Me dijo Qué hermosa ¿En serio? ¡Ay Dios! No le importaba el ángel Pero cuando le dijo Llena de gracia Favorecida Hermosa ¡Ay! Qué bonito me habló el ángel Se quedó pensando En las palabras Que este ángel Le acababa de anunciar ¿Por qué? Porque el ángel Había venido Y las primeras palabras Que venían Era destruir La tensión Que existe En la mayoría De las mujeres Entre la imagen Que Dios tiene Y la imagen Que ellas tienen ¿Cómo te ves Esta mañana? Es que necesito Que me digan Y que me hablen Y que me digan Veinte mil veces Que me aman Pues te lo vamos a decir Como esposos Y estamos comprometidos A eso Pero también Hay algo que Dios Ha pronunciado Sobre tu vida Y el día de hoy Hay mujeres Que a lo mejor No hay nadie Cerca de ti Que pueda pronunciar Estas palabras El día de hoy Hay a lo mejor La oportunidad Que nadie más Pueda hablar Estas palabras Y verte en la mañana Y decir Oye buenos días Eres hermosa La belleza de Dios Irradia dentro de ti Y fuera de ti Y se ve que Dios Está contigo A lo mejor No hay nadie Que el día de hoy Lo pueda decir Pero era el primer Confrontamiento Que María tenía Con un ángel La primera tensión Que tenía que enfrentar Y es la misma tensión Que hoy mujeres Tienen que enfrentar Vamos a creer La imagen de Dios O vamos a creer Nuestras propias imágenes ¿Cuál es la imagen Que Dios tiene para ti? ¿Sabías que Dios Está sonriendo hoy Sobre ti? ¿Sabías que el día de hoy Dios te está viendo Favorecida Ha demostrado su gracia Y quiere verte Como una mujer hermosa? ¿Quiere que te puedas ver Como Dios te está viendo? ¿Quiere que te puedas ver Favorecida? La palabra ahí Que le está diciendo Es hermosa Muy favorecida Llena de gracia Y el saludo Lo que tenía la intención Lo primero que venía a decir Era declarar el valor Que tiene Yo no sé mujer El día de hoy ¿Cuál es el valor Que tú tengas? Pero Dios Te está viendo Como una mujer valiosa Esas palabras No solamente son para María Porque el propósito Redentivo En la vida de María Era poder Ser la primera Que diera nacimiento A algo extraordinario En la vida de Jesús Si José tenía el llamado De ser el primero En confesar el nombre de Jesús Y María tenía el llamado De ser la primera Que estaba dando a luz Y algo nuevo estaba pasando Era una nueva etapa Estaba ella dando a luz Algo nuevo Que iba a pasar A un Redentor Pero el día de hoy Tú y yo Tenemos el mismo llamado Las mujeres El día de hoy Tienen el llamado De también Otras personas Pueda ver como Jesús Nace en su corazón Y algo extraordinario Pase El mismo llamado Redentivo En la vida de María Está sobre la iglesia Está sobre nosotros Está sobre ti Pero necesitamos mujeres Que el día de hoy Sepan su valor Delante de Dios Y estén listas A poder tomar su valor Y levantarse Y decir Si este es mi lugar Estas son las palabras Que Dios está diciendo Estas son las palabras Hace un tiempo Después de la alabanza Leí Salmo 17 Y Dios está diciendo Te amo Y quiero como La niña de mis ojos Y quiero cubrirte Con mi sombra Ese es el deseo de Dios ¿Cuál es el valor Que tú tienes? ¿Cuál es el valor Que te ves hoy? ¿Cuál es el valor Que Dios tiene para ti? Y continuamos la historia Porque entonces El ángel sigue hablando Con María Y le empieza a decir Mira María Dios Desea que puedas Concebir a un hijo Y Él va a ser El Redentor del mundo Va a tomar Va a tener un reino Su reino no tendrá fin Y Él viene a cumplir Todas las palabras Proféticas Que el Señor tiene Para este tiempo ¿Cuántos creen Que es algo extraordinario Lo que Dios iba a hacer? Pero María Voltea y da una respuesta Y voltea y dice Está padre tu plan Pero yo No soy casada Y entonces Lo que tú me estás pidiendo Es que yo tenga un hijo Y si tengo un hijo Tendría que tener un esposo Porque ¿Quién me va a proteger? Y si yo ahorita salgo Con un hijo Y ando por la calle Todo el mundo Se va a dar cuenta Porque José No me va a aceptar ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es el lugar Donde tengo que estar? Y hay una tensión Muy grande En las mujeres De pertenencia Y de los espacios A los que pertenecen Para Si nos damos cuenta En las mujeres Hay tantos términos Que se asignan A las mujeres Tantas Categorías Tantos lugares La mujer casada Tiene que cambiar su nombre Entonces le ponen De Tal persona Cambia su identidad Y después Y después No solamente Si llegara a enviudar Ahora también Anteriormente le ponían Viuda Y tenían que otra vez Volver a cambiar Su categoría Y van cambiando Su categoría Y entonces Estaban las mujeres Anteriormente Era señoras y señoritas Y lo tenían Y tú si a una señorita Le decías señora No bueno No te la acababas Porque había la categoría Y había esta categoría Y había esta categoría Y hay categorías De tantas mujeres Y cualidades Y son las mujeres Estas Y luego hay otros títulos Que la sociedad pone Las dejadas Nunca escucharías Eso de un hombre El hombre dejado Dejado es porque Está dormido Pero nadie diría Ponen palabras Y títulos Y categorías Que el mundo Quiere depositar Que no vienen De parte de Dios Pero hay tantas 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 categorías Si no también Lo podemos ver En ropa Veo una tienda De ropa de mujeres Tienen como 20 categorías 20 colores 20 situaciones Y la ropa de hombres Está ahí en el sótano Junto al baño En el estacionamiento Son cuatro pantalones Tres camisas blancas Rojas, azules Acabó Cállense Compren Váyense Y las mujeres Tienen con puntitos Con rojos Imagínense Hay tiendas De zapatos Solamente de mujeres No existiría eso Para hombres Hay tienda De ropa interior Para mujeres Imagínense de hombres Es como No, o sea Hay una marca Rimbro Se acabó No hay más Los blancos Y ya no hay más O sea ¿Qué tantas opciones Puedes tener? Pero las mujeres Tienen tantas Categorías Lugares Espacios Niveles Cuadritos Y es que son estos Y tenemos dichos Y tenemos palabras Y es así Es así La roja El blanco Y entonces María Cuando le dicen Vas a tener un hijo Se queda Dice Yo no pertenezco A la categoría De las casadas Yo no soy De ese nivel Yo soy de estas Yo soy de las Comprometidas Antes de casarse O sea Hay hasta una palabra Para cada una De ellas ¿Cómo puedo yo Acceder a este nivel? ¿Cómo puedo yo Entrar en ese nivel? Y vemos a tantas Mujeres que Dios Quiere levantar Y ponerlas en un lugar Pero dicen Pero es que yo no soy De esas Yo soy de estas Y a mí me gusta estas Y tanta variedad Gigantesca Ahí se ve la creatividad De Dios En todo En los gustos En las formas Porque así Dios Las creó Pero el día de hoy Es necesario Que tú puedas entender Que cuando Dios Te está intentando Llevar a algo Si tú piensas Que te va a cambiar De categoría Del lugar Está sacando algo Que es especial en ti Para llevarte a otro nivel No para avergonzarte Y que te sientas Desprotegida Porque la mentalidad Primero en la mujer Es Ok Yo voy a dar un paso allá ¿Y qué me va a proteger? ¿Quién me va a defender? Supongamos que yo tengo Este bebé A ver ¿Y quién va a trabajar? ¿Quién le va a comer? ¿Qué vamos a hacer Ángel? A ver Explícame el plan Porque tú me estás pidiendo Que salgamos Y yo estoy de acuerdo Vamos a hacer esto Pero ¿Quién va a proteger A este niño? ¿Cuál va a ser El ambiente familiar? ¿Cuál va a ser el lugar? Ese sentido de protección Ese sentido de necesidad En las mujeres El día de hoy Necesita ser encontrado En Dios también Porque hay muchas mujeres Que el día de hoy Necesitan encontrar Su sentido de pertenencia Y su sentido de identidad En lo que Dios quiere hacer Si anunciamos y decimos Tenemos un café de damas Inmediatamente hay adolescentes Y jóvenes que dicen Ah, ese es para tal grupo Ese es para las señoras O casadas O para este grupo Yo no debo de ir ¿Y sabes qué? La iglesia Nada más ve a mujeres Mujeres Con un potencial Con un deseo Y tenemos que destruir Todos los cuadritos Y tú dices Bueno yo podría Si fuera casado Podría Si no tuviera esto Y podría Si no tuviera el otro Y Dios te está diciendo Tú puedes Porque Dios está contigo Tú puedes Porque Dios está contigo Tú puedes Porque eres hermosa Tú puedes Porque eres hermosa Por dentro Y Dios puso su belleza Dentro de ti Y lo puedes hacer Pero necesitas Identificarte Con una sola categoría Y esa es amada Por Dios Porque cuando Dios Quiere sacar A una mujer Y llevarla a otro lugar Y llevarla A que se pueda Entregar al Señor Su primera necesidad Y su primera tensión Va a ser ¿Quién me va a proteger? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo lo voy a poder afrontar? ¿Quién se va a encargar De mis necesidades? Y mira ¿Cómo lo entendemos? Porque Dios En la respuesta le dice Y el ángel le respondió Le dijo El Señor El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y con su sombra Te cubrirá El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y que dice Con su sombra Te cubrirá ¿Sabes? Este pasaje De con su sombra Te cubrirá Lo podemos encontrar Más de 17 veces En Salmos Con tu sombra Te cubrirá ¿Sabes qué tan especial Es que alguien Pueda protegerte? ¿A qué habla La sombra de Dios? Habla de protección Habla de que Dios Va a estar a tu alrededor Encargándose de todas las cosas De que Dios Viene a poder Abrazarte De que Dios Viene a hacerlo El día de ayer Leí un comentario Que alguien puso en Facebook A veces no sé Si necesita una palabra Solo un abrazo Y dije Eso lo escribió Una mujer Claro está Y está ¿Por qué? Porque Dios Quiere venir Y abrazarte Y quiere cubrirte Y quiere mostrarte Y quiere venir A tenerte Porque esa es la necesidad Que Dios quería Hablarle a María María No te voy a desproteger No vas a estar sola Estoy contigo No es que María Hubiera falta de fe Es que ella Su identidad Estaba en tensión Con lo que Dios Quería hacer en su vida Y con lo que el Señor Quería establecer ¿Y en qué concluye Esta historia En la vida de María? Concluye En algo muy especial Concluye En una palabra En la cual entonces Le va entonces El ángel diciendo Te va a cubrir Con su sombra Te va a cubrir Fíjate lo que dice El versículo 35 El ángel le respondió El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo ser Que nacerá Se haya llamado Hijo de Dios También tu pariente Elizabeth La que llamaban Esther Y le ha concebido Un hijo en su vejez Y ya está en su sexto mes Sexto mes De embarazo Pero Dios Para Dios No hay nada Imposible María dijo entonces Yo soy la sierva Del Señor Cúmplanse en mí Lo que has dicho Y el ángel Se fue de su presencia ¿Sabes lo que Dios Está esperando el día de hoy? En especial A las mujeres Que se encuentran A tensión Hay mucha tensión A tu alrededor De lo que debes De hacer De cómo debe de ser De cómo se debe De vestir Mucha tensión En cómo se deben De comportar Mucha tensión Con otras mujeres Mucha tensión En cómo se lleva Si no nada más Dile va a haber unos 15 años No tengo nada Que ponerme Vamos a hacer esto Que tengo que hacer Cómo tengo que llevarlo Le dices a alguien Van a ir unos amigos A la casa La casa está sucia Que no vaya Imagino a María Se le aparece El ángel Me hubieras dicho Que me vistiera Habiera preparado algo ¿Por qué no me avisaste? O sea No puedes aparecer así Gabriel Nada más de la nada ¿Cómo que te apareces En mi casa Sin avisarme? Imagino todas las escenas Y María llega A esta confirmación En decir Yo soy tu sierva Yo soy tu sierva Señor Yo te sirvo a ti Haz lo que tú quieras No Esta declaración Es una declaración Nuevamente de humildad Lo mismo que pasaba En la vida de José Es decir Esto está mal Pero voy a esperar A que tú me hables Y cuando Dios le habla Entonces toma la decisión De actuar con prudencia Y en la vida de María También hay un sentido De humildad Yo quiero llevarte Que cada uno De estos pasajes De tensión Que vamos a estudiar Siempre concluyen Con humildad Porque la humildad Hay gracia Para los humildes Pero siempre va Dios a resistir A los soberbios La resistencia Es más tensión ¿No te gustó esto? Pues tal vez Lo que hace falta Es un poquito más De tensión Tal vez lo que hace falta Es un poquito más Para que las cosas Entonces funcionen Vamos a leer Lo que dice Isaías Vamos a leer dos pasajes Isaías capítulo 30 Versículo 20 al 22 Dice Isaías 30 Versículo 20 Puede que el Señor Te dé pan de sufrimiento Y agua de aflicción Pero tu maestro Ya no se mantendrá oculto Tus ojos lo verán Cuando te desvíen A la izquierda O a la derecha Oirás una voz Detrás de ti Diciéndote Por ahí está el camino Sigue por él Tú considerarás Como algo sucio A tus ídolos Cubiertos de plata Y tus imágenes Recubiertas de oro Las tirarás Como repugnancia Como quien tira Una toalla higiénica Sucia Y dirás Fuera Ya no los quiero ¿Qué dice este pasaje? Isaías está diciendo ¿Sabes qué? Llega un día En tu vida Donde parece Que lo único Que estás comiendo Es pan de angustia Agua de aflicción Con lo único Que estás comiendo Es tensión 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 Y cuando vayas Y cuando vayas caminando Tu corazón Cambia Y dices Cuántos ídolos A mi alrededor había Por eso no podía entender Lo que estaba pasando Dios nos está llevando A que nos despojemos De nuestros ídolos Y podamos reconocer A Dios En todos nuestros caminos En que sepas Que hay una voz Que te está llevando Y que te está llevando A un corazón humilde Que te diga Por aquí es el camino Por aquí lo voy a hacer Por aquí te voy a llevar Si simplemente puedes llegar A confiar en mí Si simplemente puedes llegar A decir Señor soy tu siervo Haz como tú quieras La tensión En nuestra vida Tal vez no se quite No va a cambiar Porque esta situación En la vida de María No cambió Dios tenía un plan De redención El plan de redención No cambió Porque a María No le parecía O fuera incómodo Sino María Tuvo que ajustarse Al plan de Dios Me pregunto En qué cosas Dios tiene un plan Y hemos estado en tensión Por no rendirnos Al plan de Dios Hay muchos creyentes Que los vemos Y pasa tiempo Y se enojan Y tienen frustraciones Y le digo Es que este es el plan De Dios Y tú estás luchando Y luchando Y luchando Pero Dios tiene un plan Y déjame darte una noticia Dios siempre va a cumplir Su plan El plan es el plan De redención Y lo que estaba esperando Que María dijera solamente Señor soy tu sierva Es un plan Extraordinariamente Grande Especial Haz lo que tú quieras hacer Para María Era un paso de fe Recibir Al Redentor Era sacarla De su lugar De comodidad Era sacarla De todas las cosas Que ella podía concebir Pero decidió Confiar en el Señor Amén Yo quiero pedir Que cerremos nuestros ojos Y podamos permitir Que Dios haga algo especial Yo siento que podamos Orar hoy En particular Por las mujeres Y quiero pedir Que las mujeres Se puedan poner de pie Todas No importa tu edad No importa la categoría A la que piensas Que estás No importa Si piensas Que eres de las solteras Si eres de estos No importa como el mundo Te quiera llamar Yo te quiero decir Dios solamente te llama Hija Hija Y el día de hoy Quiero que sepas Que Dios Desea que puedas Cambiar tu imagen A tomar la imagen Que Dios tiene Y que por un momento Cierres tus ojos Y le digas Señor ¿Cómo es que me ves? ¿Cómo me ves? Si Dios Ahorita pudieras Hablar a mi vida ¿Cómo me verías? ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Qué es lo que tú establecerías? Te puedo decir Que la imagen Que seguramente Tienes de ti No es Ni siquiera La mitad De lo que Dios Tiene de ti La imagen Como tú te ves No es ni siquiera Parecida O similar A como Dios te ve Y quiero que escuche Las mismas palabras Que Dios le dijo a María Porque las declara Sobre ti Y te dice Buenas tardes Eres hermosa Con la belleza De Dios Eres hermosa Por dentro Y por fuera Y Dios está contigo Y te ha bendecido Y te ha llamado Y te ha mostrado Su amor Y te ha dado un plan Y te ha dado un propósito Y te dice Otras personas Tal vez No te han visto Otras personas Te han pisoteado Otras personas No te han escuchado Pero hoy el Padre Quiere venir Y cubrirte Con su sombra Y el Señor Te está prometiendo Si tú habitas Conmigo Vas a estar Bajo la sombra Del Dios Todo omnipotente Te protegeré Te amaré Y el Señor Quiere abrazarte Y ahí donde estás Dile Señor Abrázame Necesito de ti Señor quiere abrazarte Quiere abrazarte Con su presencia Quiere consolar Tu corazón Porque hay muchas mujeres Aquí que no tienen Ni siquiera Alguien más Que les pudiera decir El Señor Está contigo El Señor Te está bendiciendo Dice mi favor Está sobre tu vida No pelees Mi gracia Está sobre tu vida No la busques Mi sonrisa Está sobre ti He aprobado Y el Señor Hoy te ama Y aprecia Y te dice Que eres especial Para Él El Señor Está dispuesto Hoy El día de hoy Y se ha comprometido A escuchar Tus oraciones Y a responder Tus súplicas Pero lo único Que está pidiendo Es que le digas Señor Aquí está tu sierva Haz conmigo Como tú desees Si tú estás dispuesta Hoy díselo al Señor Aquí está tu sierva Señor Haz conmigo Como tú desees Haz conmigo Como tú desees Quiero confiar Plenamente en ti Quiero dejar De intentar Controlar Todo a mi alrededor Nada más confiar En ti Señor Si tú me des A la derecha Yo iré Si tú me des A la izquierda Yo iré Señor Donde quiera Que tú me lleves Señor Ahí iré contigo Para muchas Es hoy la revelación De que Dios Va a ser tu protector Él quiere estar Como tu esposo Él quiere estar contigo Para otras Que están esperando Es que puedan deleitarse Como princesas Delante del Señor Y digan Señor Aquí voy a estar Buscándote Adorándote Buscándote A ti Señor Y para muchas El día de hoy Es de una vez Por todas Quitarse la vergüenza Que la sociedad Ha querido poner Hay aquí muchas Que tus decisiones No han sido Las más prudentes En momentos Y te has sentido Avergonzada De la posición En la que estás Y dice A mí ya me pusieron En la categoría De las dejadas Abandonadas Frustradas Olvidadas Me pusieron En esa categoría En la cual Yo nunca quise estar Me han llamado Y me han dicho Estas palabras Y escuchado Estas palabras Pero el Señor Nunca te nombró Así Y tienes hoy Que decir Señor Yo no voy a aceptar Las palabras Que tal vez La sociedad Ha hablado En mi vida De abandonada De dejada Y voy a tomar Lo que tú has tomado Para mí Amada Aceptada Recibida Y te has sentido Avergonzada En tu vida Y yo quiero decirte Quiero que escuches Las palabras Que tiene Isaías Para ti Dice Disfrutarán De una doble honra En lugar de vergüenza Y deshonra Poseerán una doble porción De prosperidad En su tierra Y alegría eterna Para ustedes Yo quiero declarar Señor Que el día de hoy Todas las mujeres Que han visto Se han sentido Avergonzadas En su momento En algún momento De su vida Avergonzadas Por decisiones Empujadas Abandonadas Tú hoy les estás Dando doble honra En lugar de vergüenza Señor Doble honra Sobre su vida Doble honra Sobre su vida Y que las levantas Levanta a cada mujer Que está aquí A tu propósito A tu deseo A su llamado Y que sepan Que tú ahora vienes A estirarlas Y a sacarlas Porque hay cosas Especiales Que has depositado En cada una De ellas Señor Que conozcan El valor Que tienen Delante de ti Que conozcan Que tú las estás Llamando A algo Extraordinario Para tu reino Señor Doble honra Doble honra En lugar De vergüenza Y prosperidad En la tierra Padre yo oro Para cada mujer Que ha tenido Que tomar El rol De papá Y de mamá Señor Que les proveas Que les proveas Provéles Señor Para cada situación Tu palabra dice Que les das Doble prosperidad En la tierra A las que las llamaste Y el día de hoy Yo oro Que puedas proveerles También oro Señor Por las mujeres Que desean ahora También un esposo Tal vez han sido Abandonadas En lo natural Pero nunca Abandonadas por ti Señor Que han sentido Reveses Pero yo oramos Señor Para que haya Hombres que vayan A cuidar De mujeres Que estén deseosas Decir yo Si deseo Un esposo Y aquí está Señor Tú quieres proveer Quieres ser Y vas a Señor A hacer algo Extraordinario Señor Oramos para que haya Momentos extraordinarios En tu presencia En cada mujer En esta semana Señor Donde las levantes Y que su imagen Ahora cambie Para que vean Como tú las ves Señor Que ya no más Destruyas el propósito De las mujeres Sino que sean levantadas A como tú las llamaste Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Yo quiero que mañana Que te levantes Puedas levantarte Y decir El Señor Me ve hermosa Llena de gracia Muy favorecida Hermosa por dentro Por fuera Dios está conmigo ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Si el Señor está conmigo Y Él es mi proveedor Amén Dios está contigo Y necesitamos Una iglesia fuerte Tiene hombres fuertes Y mujeres fuertes Pero si quiero decirles Una cosa Hermanos Dios quiere A muchas Sacarlas de su lugar De comodidad A María No fue cómodo No era cómodo No era No era Te voy a llevar Unas vacaciones Todo apagado No es cómodo Aunque sé que las mujeres Entienden más Acerca de incomodidad Que los hombres A veces los hombres Somos más de No suele todo Pero a veces En situaciones Donde Dios te quiere Llevarte Me voy a sentir Desprotegida No Dios No te está Intentando Desproteger Simplemente te quiere Dignificar aún más Y si permitas Que Dios te dignifique Y te levante Vas a saber Que el Señor Va a cubrirte Con su sombra Y que está contigo En todo Y que no avergonzarte Dios no avergüenza A nadie Más que al pecado Dios quiere fortalecerte Y muchas felicidades A todas las mamás Que Dios las bendiga En este día Y todos los días Gracias Pueden sentarse Ya antes de Para terminar Pues Queremos decirte Si estás aquí Por primera vez Que Pues sabemos Que Dios te trajo Porque Es difícil Que alguien venga Por su propio Pie A un lugar así Sabemos que Dios Tiene un plan Para ti Tiene una vida Nueva Una vida De retos Una vida De muchas bendiciones Una vida En su orden En su orden Cuando Dios Creó los cielos Y la tierra Decía que estaba Estaba el caos Y Él trajo Orden Y es lo que Dios Quiere traer Y empieza A través De reconocer A Jesús Como Señor Y Salvador Jesús Tiene toda La autoridad Dice Su palabra Que Él tiene Toda la autoridad En los cielos Y en la tierra Dice que A los que Creen en su nombre A los que Le recibieron Les dio El poder De ser Hechos Hijos De Dios Entonces Él tiene Esa facultad De que tú Seas un hijo De Dios Y queremos Invitarte A que hagas Esta oración Si estás aquí Por primera vez O si no has hecho A Jesús Como Señor Y Salvador Si puedes repetir Y los demás Los acompañamos Señor Jesús Te recibo Como mi Señor Y Salvador Te invito A que vengas A mi corazón Y gobiernes Me arrepiento De mis pecados Y ahora Decido tu vida En el nombre De Jesús Amén Y si tú hiciste Esta oración Por primera vez Yo voy a estar Aquí en la sala De bienvenida Ahí está también Mi hermano Con un cartel Ahí te vamos A estar esperando Si no tienes Una Biblia Tenemos una Biblia Para ti También tenemos Un obsequio De la cafetería Pero lo más importante Es que queremos Que te vayas fundamentado En tu fe Saliendo de este lugar Diferente Con lo que Dios Quiere que te lleves Bueno hermanos Pues damos gracias A Dios Estamos despedidos Dios los bendiga